Ante todo, mediante esta nota y este reclamo, nosotros es algo que no desconocemos realmente, pero sí la comuna tiene que ir despacio, primero porque todo sale en dinero, digamos. Después hay un momento de que la comuna tiene el personal abocado a grandes obras, como hoy en día la obra de Desagües, que por ahí uno tiene que dar prioridades, ¿no es cierto? Esa calle se viene arreglando y vos la arreglás un pocito y se agujerea en el de al lado, ¿no es cierto? Sí, estamos preocupados, no por nada, yo en la campaña, digamos, para mi gestión del 2016, he dicho que íbamos a hacer el esfuerzo de comprar una planta de hormigoneo automatizada para dar respuestas, porque ahí la definitiva es rehacer completamente todo, sacar todo el pavimento, hacer de vuelta con hormigón, por eso le pido por ahí paciencia, ahora estoy al mediodía, me junto con Castoldi, que es el representante de Vialidad, por este motivo, y voy a tratar de solucionar, dar una pequeña solucionar, una solución rápida, digamos, pero así esperar, digamos, para que el día de mañana lo tengamos como prioridad, digamos, una vez que tengamos la planta, y pasa por un tema de precios también. Hoy en día tendríamos que nosotros, si rompemos todo el pavimento, tendríamos que pedir el hormigón de afuera, y eso el traslado se traslada a los vecinos, ¿no es cierto? El costo, el monto, por eso uno trata de, y yo lo he dicho en muchas notas, que nos está costando por ahí tapar el bacheo, porque vos no podés tapar el pocito nomás con una bolsa de Portland, sino que cuando tenés un pozo tenés que abrir el 3 veces más y poner 30, 40 bolsas. Y hoy la comuna termina su mes con una economía muy, ahí, o sea, uno siempre tiene mucho de sueldo, tiene prioridades, la comuna tiene un circo bastante importante, que realmente hoy nos venimos manejando económicamente bastante correcto y bien, pero nunca alcanza, digamos, realmente, así que... Es un compromiso asumido para el 2016. Realmente, realmente, ahora le vamos a dar respuesta, vamos a tratar de tapar de vuelta todos esos pozos, que uno cuando va, a mí realmente uno me da pudor, digamos, de pasar y decirle, mirá, todavía no pudimos atacar esto. Pero creo que la comuna viene por un buen camino, se ha cambiado toda la maquinaria, ha atacado a obras importantes, y eso es algo que realmente por ahí nos costó, y bueno, en esta gestión vamos a ver si en la gestión que viene ya podemos dar una solución definitiva realmente para los vecinos. Gracias. 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 Gracias.